Bienvenidos al canal. Veamos cómo resolver el siguiente problema. Dice, un tanque de paredes rígidas de 250 decímetros cúbicos contiene un líquido disperso en un gas. El 10% del volumen del tanque lo ocupa el líquido, el cual tiene una densidad relativa de 0.8. Si el gas es mil veces más denso que el líquido, calcular A, la masa total en el tanque y B, la densidad promedio del contenido en el tanque. Ok, este problema es un problema sobre densidad, por lo cual hay que tener por ahí presente la definición de densidad. Ayudémonos primero haciendo una imagen en donde visualicemos el volumen de 250 decímetros cúbicos y pongámoslo ahora en unidades del sistema internacional. Para pasar de decímetros cúbicos a metros cúbicos vamos a hacer uso del factor 1, del metro del factor 1. Entonces, metro lo dejamos en el numerador, decímetro en el denominador. Sabemos que un metro son 10 decímetros, pero como estamos hablando de unidades al cubo, hay que elevar al cubo en el factor 1. Bueno, para hacer las multiplicaciones y simplificaciones nos queda que el volumen, que es el volumen total del tanque, es de 0.25 metros cúbicos. Ahora, nos dijeron que el 10% del volumen del tanque lo ocupa el líquido, entonces el 10% de 0.25 es 0.025 metros cúbicos, que es el volumen del líquido. Por eso lo nombramos como B subíndice L. Ahora, nos dicen que la densidad del líquido es 0.8, cuando nos dan la densidad del líquido, implícitamente nos dan la densidad de esa sustancia. La densidad relativa es la densidad de la sustancia entre la densidad del agua, generalmente es la que se usa como referencia. Entonces, aquí la densidad del agua, pues es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y si despejamos, la densidad del líquido va a ser la densidad relativa del líquido por la densidad del agua. Entonces sustituimos la densidad relativa, que es 0.8, por la densidad del agua, que es 1000, y eso nos da 800 kilogramos sobre metro cúbico, es la densidad del líquido. Ahora, en otra parte del enunciado nos dicen que el gas es 1000 veces menos denso que el líquido. Si la densidad del líquido es 800, entonces hay que dividir 800 entre 1000 para obtener la densidad del gas, y eso nos va a dar 0.8 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, ahora, vayamos con las masas. La masa del tanque, o de lo que hay en el tanque, va a ser la masa del líquido más la masa del gas. Nuevamente vamos a ayudarnos con la definición de densidad, porque de aquí, bueno, primero la masa a partir de la definición de densidad va a ser la densidad por el volumen. Muy bien, para el líquido, vamos a aprovechar que la densidad del líquido la conocemos, el volumen del líquido también, por lo tanto podríamos obtener la masa del líquido. Entonces, sustituimos, densidad del líquido 800 por volumen del líquido, que es 0.025, nos da 20 kilogramos. Para el gas vamos a hacer algo parecido, la masa del gas va a ser la densidad del gas por el volumen del gas. ¿Cómo vamos a sacar el volumen del gas? Bueno, si 10% del volumen del tanque es de líquido, entonces 90% del volumen en el tanque es el gas. Entonces multiplicamos 0.25, volumen del tanque, por 0.9, o sea, 90%, y eso nos da 0.225 metros cúbicos. Ahora sí podemos hacer las sustituciones, la densidad del gas por el volumen del gas, es decir, 0.8, por 0.225, lo cual nos da una masa de 0.18 kilogramos. Por lo tanto, la masa en el tanque va a ser la masa del líquido más la masa del gas, es decir, 20 más 0.18, la masa en el tanque es de 20.18 kilogramos. Para la densidad del contenido del líquido vamos a ayudarnos con la definición de densidad, o sea, masa entre volumen, es decir, la densidad del tanque, bueno, que hay en el tanque, va a ser la masa en el tanque por el volumen del tanque. O sea, datos que ya conocemos, sustituimos masa del tanque que es 20.18, volumen del tanque que es 0.25, y eso nos va a dar, como densidad del tanque, 80.72 kilogramos sobre metro cúbico. Muchas gracias por atender el video. Suscríbanse al canal y estén al pendiente de las actualizaciones.